Bueno, muy interesantes las preguntas también que le llegan por Twitter al Dr. Rivera. Fernando Ortega le está preguntando por qué el IDL o APRODE o ONG similares no luchan por los miles de discapacitados héroes del ejército que combatieron a Sendero. Mira, específicamente el IDL no tiene una línea de trabajo de naturaleza, pero la Asociación Pro Derechos Humanos, que es una institución hermana del IDL, lo tiene, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo tiene y otras instituciones integrantes de la propia Coordinadora de Derechos Humanos tienen líneas de trabajo en esa dimensión. No todos tenemos que hacer todo, pero IDL sí tiene una línea de trabajo que la ha mantenido durante casi más de una década de defensa de policías y militares procesados por el propio fuero militar. En situaciones de abierta, abuso y arbitrariedad, y es gente que a veces con cierto recelo acude al IDL, pero que... Y ustedes les dan la asesoría legal y los protejan. Por supuesto. Casos algunos... ¿Nos puede nombrar algún caso emblemático? Mira, a ver, estamos defendiendo, por ejemplo, al policía de apellido Casas, estamos defendiendo en este momento a otros elementos del ejército peruano, que inclusive habían estado injustamente procesados por corrupción al interior del propio ejército. Es decir, hay varios casos que dan cuenta de que hay una línea de trabajo de IDL en esa dirección. Ok. Hablemos, doctor Rivera, que usted ha seguido de cerca todo este tema, la responsabilidad de Alberto Fujimori en el tema de los diarios chichas, que es un capítulo para mí nauseabundo, oscuro, del mal llamado periodismo que se vivió durante esa época. La defensa cerrada de los Fujimoristas es que Alberto no sabía nada, que todo esto fue combinación de montesinos con operadores periodísticos, pero que el gobernante era inocente y él no se enteraba. Bueno, eso creo que ha quedado en el argumento político. El juicio es un juicio que lamentablemente ha tenido muchas idas y venidas, pero es un juicio que a pesar de la demora con la que se está tramitando, creo que ya es capaz, ya es posible hacer en este momento un balance inicial, que es Fujimori tenía absoluto conocimiento, Fujimori había dispuesto el desvío de fondos de las instituciones de las fuerzas armadas hacia el servicio de inteligencia con el objetivo de dotar de los suficientes recursos públicos para tener, ya no se puede hablar de una caja chica, sino una tremenda cantidad de dinero para subvencionar su campaña reeleccionista. Sí, claro. ¿Se ha calculado cuánto dinero al final Fujimori dispuso? Fujimori presenta en su acusación un monto de 122 millones de soles. ¿122 millones? Así es. Mira, es una cantidad impresionante de dinero y creo que los testimonios de los comandantes generales, inclusive de los secretarios de economía de los institutos armados que han ido desfilando como testigos en el juicio, dan cuenta de eso. Es decir, era un método y un sistema que mensualmente se había dispuesto que cifras millonarias sean desviadas con disciplina mensualmente al servicio de inteligencia. No estoy hablando de un mes, estoy hablando de un lapso de tiempo que pueden ser tres o cuatro años. Sí, claro. Y con el propósito básicamente de la reelección. Con un solo propósito. ¿Le sorprende la defensa de Castillo? Porque en juicios anteriores se buscaba que la estrategia legal fuera simplemente, ok, me allano, no se ventila públicamente porque puede ser peor como estrategia política para el movimiento futurista, pero ahora Castillo va por otro terreno. Sí, sí, mira, voy a tratar de hacer una evaluación, ojalá un poco imparcial, pero me parece que lo peor que le ha podido ocurrir al expresidente Fujimori es contratar al señor Castillo como abogado. ¿Por qué? Mira, porque no solamente se ha empecinado en desarrollar una estrategia de defensa sumamente errática que tiene como eje de intervención una suerte de querer ganar el vivo o aparecer como el vivo del juicio, este, haciendo pedidos improcedentes, ilegales, y si uno hace el balance de cuál ha sido el éxito del abogado Castillo en el curso del proceso judicial, en realidad no ha obtenido ninguno de los pedidos que él ha planteado. O sea, usted diría que fue un grave error cambiar a Nakazaki. Ha sido un grave error, ha sido un grave error, este, pero en fin, digamos, cada uno, una de las pocas cosas que uno puede escoger en la vida es su abogado. Fujimori lo ha escogido porque creo que Castillo se adapta a esta nueva estrategia de Fujimori de más pretender discutir una estrategia legal o discutir una estrategia más política que es legal. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa, pero... Yo tengo la impresión que lo único que está asegurando es una condena que desde mi punto de vista ya a estas alturas del proceso de Héroe Chicha, yo diría que está casi asegurada una nueva condena. Por lo que estamos escuchando, yo también creo que está absolutamente visto que Fujimori sabía todo. Solo una última pregunta, doctor Rivera, hablando de elecciones y de decisiones, la Fiscalía, los fiscales supremos han decidido que el doctor Ramos Heredia sea el nuevo fiscal de la Nación. Usted ha dicho que está absolutamente en contra. ¿Nos puede explicar brevemente por qué? Sí, el IDL ha expresado su desagrado y su profunda preocupación porque, mira, ocurren acá algunos hechos importantes. Nunca antes, milagros, nunca antes, el proceso de elección de un fiscal de la Nación se había visto tan empañado... Así es. Tan cuestionado, ¿no? Tan cuestionado, no solamente por las críticas al candidato, sino por las acusaciones y ahora investigaciones que se están haciendo al, ya no candidato, sino al elegido como fiscal de la Nación. Cuando el señor Ramos Heredia se siente en el despacho del fiscal de la Nación, va a tener una investigación en el Congreso de la República, en la Procuraduría Anticorrupción y muy probablemente en el propio, en alguna fiscalía anticorrupción de la institución que él dirige. Pero yo se cree... Eso no es bueno, en realidad. No, 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 porque además está deslegitimado por acusaciones periodísticas, acusaciones... Los propios exfiscales le acusan a él en el caso de la centralita, ¿no? Sí. Pero, ¿usted qué cree que pasó? Porque es raro que viendo todo esta suerte de nube oscura que hay sobre... El propio Ramos Heredia ha dicho que él no tiene ningún impedimento, ni jurídico, ni ético. Mira, sobre el ético yo me permitiría discutirlo, ¿no? Pero hay otro hecho importante que nos interesa destacar. Todo este embrollo de la fiscalía no comenzó la semana pasada, comenzó en enero, con el destaque de Pedro Chavarri al jurado nacional de elecciones. Cierto. Y a partir de ahí se levantó la candidatura de Ramos Heredia. Bueno, y acuérdese que Chahí se fue tirando la puerta. Exactamente. A partir de ahí comienza una muy fuerte tensión a nivel de la Junta de Fiscales Supremos. Ajá. Y creo que lo correcto debió ser, si Ramos Heredia solamente tenía tres años de fiscal supremo, lo correcto debió ser, oye, le dejo el pase al que ya tiene cerca de ocho años y yo en la siguiente oportunidad puedo hacerlo. ¿Al fiscal Sánchez? Al fiscal Sánchez. Pero algún proceso político interno muy fuerte y muy poderoso ha generado que, a pesar de esa tensión muy fuerte que no ha cesado en el Ministerio Público, durante más de tres meses, el fiscal Ramos Heredia ha sido elegido. ¿Cuál es su sospecha? ¿Qué ha pasado en la fiscalía? ¿Qué se ha cocinado? Lo que nos parece es que existen grupos de presión a nivel del que están de alguna manera enquistados y que tienen comprometidos intereses que probablemente son políticos a nivel de la propia fiscalía de la Nación y que resultaba inapropiado para ese tipo de intereses dejar de lado el control y el manejo de una institución tan importante en la persecución del crimen y del delito como para que se haya podido dejar ese espacio a un fiscal que es a todas luces que no tiene ningún tipo de compromiso con ese tipo de circunstancias como es Pablo Sánchez. A mí lo que más me preocupa es esta supuesta amistad que tiene con Óscar López Meneses. Así es. Porque eso está ventilándose y yo estoy tratando de encontrar las pruebas, pero me cuentan tanto en la fiscalía que me da miedo. Mira, hay un hecho, yo en realidad no lo creía, cuando he escuchado acá en este mismo set a los exfiscales de la centralita, ellos daban cuenta de un hecho que me pareció en realidad increíble frente a un fiscal como Ramos Heredia que tiene cerca de 30 años en el Ministerio Público. ¿A qué hecho se refiere? El hecho de que ellos argumentaban que cuando fueron, cuando Ramos Heredia hace la sugerencia de sanción, no de sanción sino de que se les abra una causa penal por uso de autoridad, ellos dijeron que había una resolución en la que no había una línea de los argumentos que ellos habíamos expuesto frente a Ramos Heredia. Bueno, yo tengo en mis manos la resolución de Ramos Heredia. Y efectivamente es impresionante, esto parece un tribunal sin rostro de los que vieron el año 90. Es decir, aquí solamente se da cuenta de los argumentos del denunciante. En esa resolución no aparece la defensa de los fiscales, que se supone que estuvieron haciendo un informe frente al señor Ramos Heredia. ¿Esto es posible en una resolución? Mira, esto es una cosa absolutamente irregular. Es como si en un juicio sale una sentencia y en la sentencia no se dice nada de la defensa del acusado. Y siendo el fiscal que debería escuchar a los fiscales. Obviamente, obviamente. ¿Qué puede haber pasado en este punto? Yo creo que aquí el fiscal Ramos actuó de manera irregular. Y creo que lo correcto sería que esa resolución sea anulada por el propio fiscal de la Nación. ¿Eso sería abuso de autoridad? ¿Qué sería? Mira, acá hay una acción irregular del Ministerio Público. Una resolución que desde mi punto de vista tiene un vicio de nulidad. Ya. Porque no asume, ni siquiera analiza, no coloca en una línea. Eso es lo que me decían los fiscales. Efectivamente, lo he leído hoy día. No coloca una línea de la defensa de los fiscales. Pero además ocurre una cosa muy curiosa. Aquí se le están aplicando las reglas del nuevo Código Procesal a los fiscales. Solamente unos segundos. La investigación comienza el 15 de julio del 2011 con Ramos Heredia. Ya. Y termina el 21 de febrero de 2014. Es decir, se demoró dos años y medio en concluir que los fiscales habían cometido un abuso de autoridad. Un plazo absolutamente excesivo en cualquier tipo de investigación. Es decir, ¿por qué razón el doctor Ramos, en pleno proceso de tensión, de discusión, de si era o no fiscal de la nación, se anima a empujar una denuncia contra aquellos fiscales que ya tenía, hacía dos años y medio en estado de investigación y que no definía la situación de... Y además los fiscales han hablado que ellos actuaron con la orden judicial y todo. ¿Me permite esos papeles? Muchas gracias porque... Bueno, el doctor Carlos Américo Ramos Heredia, nuestro elegido fiscal de la nación, en verdad tiene que explicar muchas cosas. Lamentablemente el doctor Ramos Heredia no me da luz verde para una entrevista. Yo sí quiero entrevistarlo. Y le hago nuevamente la invitación muy humilde a este programa. Aquí está el informe que nos trae hoy día el doctor Rivera, realmente muy preocupante. Lo voy a leer de cabo a rabo, este es uno de los documentos que estaba buscando. Y donde este es el informe, ¿no es cierto?, por el cual se destituye a los... Es el informe por el cual Ramos Heredia, como fiscal supremo de control interno, acusa. Acusa penalmente a Estrada, a Jiménez. No es un proceso disciplinario, es una denuncia penal por el abuso de la autoridad. Exacto, y por haber entrado a la centralita y ¿por qué? ¿Por qué? Yo he escuchado al doctor Ramos decir que él no los ha sancionado. Efectivamente los ha sancionado. Ha hecho una cosa peor. Los ha acusado penalmente por un delito que ellos no han cometido. Muchas gracias, doctor Rivera, por investigar y por defender a estos exfiscales. Yo ayer le decía al doctor Estrada y al doctor Jiménez que si yo descubriera que ellos han sido malos fiscales, obviamente lo voy a denunciar porque a veces ya se sienta mucha gente que nos miente, ¿no? Pero esto sí es preocupante y el doctor Ramos Heredia, que es el fiscal de la Nación, tiene que explicar por qué hizo esto y por qué no consignó ni una sola línea de la defensa. ¿De quiénes? De sus fiscales. Él trabaja en la fiscalía, le piden explicaciones sobre lo que han hecho en la centralita y ni una sola coma de lo que ellos quisieron responder. En fin, el señor Ramos Heredia algún día tiene que hablar, pero de verdad. Muchas gracias, doctor Rivera. Me voy a la pausa y regreso con el congresista Mesías Guevara, que también ya tiene dolor de cabeza. Él es el presidente de la comisión que investiga la región Ancash y dice que él ya no puede dormir. Hay tantas denuncias, tanta plata que ha estado en juego, se estima como mil millones, que yo no sé qué va a hacer Mesías Guevara.